Hoy se cumple una semana de la partida definitiva de Tomás Boyd, gran director técnico, legendario, histórico jugador del fútbol mexicano, maravilloso personaje, entrañable amigo. Al pensar en Tomás, inevitablemente me vienen a la mente distintos recuerdos de las diferentes etapas que tuve el privilegio de compartir con él. Primero en la cancha, por supuesto, extraordinario futbolista con un talento, una visión de cancha que muy pocos han tenido, con una solvencia técnica inusitada, siempre capaz de aprovechar los movimientos de los compañeros, de entender lo que estaba pasando. De los 13 años que yo jugué, en 5 me tocó Tomás Boyd como compañero, en 8 como adversario dentro de su larga trayectoria, que fue de 18 temporadas en primera división, la mayoría de ellas a muy elevado nivel. Quien lo vio nada más en el Mundial de 86 como capitán de aquella selección dirigida por Bora Milutinovic, se quedó muy lejos de conocer al auténtico futbolista, porque su apogeo había pasado unos años antes. Seguía siendo un magnífico jugador, pero ya no al nivel que alcanzó en el 78-80-82. Un futbolista incomparable. Entrañable amigo, y al pensar en el amigo también, inevitablemente pienso en tantas vivencias, tantos momentos divertidos, enriquecedores, y en algunas anécdotas. Tomás empezó a dirigir muy pronto, recién retirado, él deja de jugar en el 88, y ese mismo año creo que toma al primer equipo, en San José. Después dirige al Tampico Madero, al Querétaro. En el 93 sale de Querétaro, y entre 93 y 95 hay un lapso ahí de un periodo de inactividad como director técnico. Y seguíamos viéndonos, seguíamos frecuentándonos, porque habíamos vivido juntos ese impacto tremendo que representa para cualquier futbolista el dejar de jugar profesionalmente. Y en el 95, en marzo del 95, en alguna plática ahí surge, yo ya participando en los medios, ya escribiendo una columna, empezando a tener cierta actividad en la televisión, surge en la plática de mi parte el decirle, bueno, somos amigos, pero difícilmente verás en una columna mía, o en un espacio de televisión, o de lo que sea, una ayuda hacia ti. O sea, yo no voy a recomendarte como técnico, nada más porque eres mi amigo. Yo iré viendo lo que tú haces como director técnico, creo que lo estás haciendo bien. Después me convenció plenamente, claro, le faltó el título. No hizo lo que pudo haber hecho con el Cruz Azul, y eso él mismo lo sabía, porque ese fue el plantel más poderoso que llegó a dirigir, pero le faltaron oportunidades como esa, con más frecuencia. Y entonces estaríamos hablando de varios títulos de Tomás Boy. Pero ahí en la plática, él entendía perfectamente, no porque seamos amigos, vas a escribir mañana, por favor, contraten a Tomás Boy. Si es que eso además pudiera tener alguna incidencia, alguna influencia para que lo contrataran o no. Pero a mí se me ocurrió, pensando en una especie de ejercicio al escribir una columna, escribir esta, que se publicó el 18 de marzo de 1995. Se me ocurrió recurrir a un acróstico. Trece párrafos, y si vemos la letra con la que cada uno inicia, ahí están subrayadas, vemos que ahí dice, chamba, para, voy. Unos meses después recibió la oportunidad de dirigir al Veracruz, una de las etapas que dirigió al Veracruz. Él dirigió Querétaro, Veracruz, Morelia en varias etapas, Puebla, Monterrey, con el Atlas, grandes campañas como algunas del Morelia también. Cruz Azul, Mazatlán, Chivas, muchos equipos a los que dirigió. Y en varios de ellos sí dejó plasmada esa capacidad que tenía también para ver el juego, para relacionarse con sus jugadores, para sacarles provecho. Yo escribo esa columna a manera de juego conmigo mismo y le digo, mira, ahí está, chamba, para, voy. Por eso te dieron chamba después. Obviamente no era así. No llega esto ni a mensaje subliminal, ese acróstico que se me ocurrió. Chamba, para, voy. Pero al revisar yo esa columna, ahora que tanto he pensado en el entrañable amigo que intempestivamente se fue, al revisar esa columna me encuentro con otra coincidencia en el tercer párrafo. Hay que recordar que Tomás muere tres días después de lo que sucedió lamentablemente en aquel Querétaro contra Atlas. Dos equipos a los que él dirigió. En ese estadio en donde vimos las escenas más vergonzosas que se hayan visto en tribuna alguna de nuestro balompié, ese sábado, en ese mismo estadio en el que Tomás Boy anotó el primer gol, un golazo. Aquel gol en el México-Polonia, aquel partido amistoso, goleada a favor del equipo mexicano. Pero el primer gol del estadio de ese partido es este de Tomás Boy, un tiro de castigo extraordinario. Los que lo conocimos sabemos que era común y corriente para él. Muchos goles hacía anotó Tomás Boy, especialista a balón parado, especialista en la ejecución de los penales, gran pasador con el balón en movimiento. Vemos mucho sus goles, pero en realidad sus grandes méritos estaban en la facilidad pasmosa con que pasaba precisamente la pelota en corto y en largo. Bueno, esa coincidencia se dio con el inolvidable Tomás Boy. Después de los sucesos lamentables del sábado, él muere el martes, tres días después. Después de los sucesos que se produjeron en ese estadio en donde él anotó ese inolvidable, especialmente memorable gol, porque en la historia de los estadios siempre queda inscrito el primer gol, sobre todo cuando es un golazo como este. Y al revisar yo esa columna, encuentro esa otra coincidencia. En el tercer párrafo es una columna en la que yo hablo de los equipos regios, entrecomillados lo de regios, porque hablamos de una etapa en que ni Tigres ni Monterrey se metían siquiera a la liguilla. De hecho, los Tigres descendieron al año siguiente, en el 96, para después generar todo esto tan distinto que han generado desde su regreso. Pero en esa época eran unos Tigres y unos Rayados que navegaban en la mediocridad o de la mediocridad hacia abajo. Por eso ahí dice regios, entrecomillado, porque no tenían nada de regios en acción. Y hablo de los dos partidos que jugarían Tigres y Rayados. Uno de ellos Tigres, precisamente, visitando al Querétaro. Y menciono ahí la Corregidora, algo que no se da con mucha frecuencia en mis columnas, hablar de nombres de los estadios o hablar de partidos así específicamente. Ahí dedicada a los dos equipos, casualmente en el tercer párrafo aparece el estadio La Corregidora de Querétaro, que lamentablemente quedó tan unido como estadio a la historia de Tomás Boy. Lamentablemente digo porque primero era unido por la brillantez de aquel gol inaugural, pero después por esa coincidencia de que Tomás muriera tres días después de aquellos hechos vergonzosos, lamentables. Y todavía para, como derribete, en esa columna especial que yo escribí a manera de juego y que en su momento le mostré a Tomás, le dije, mira, aquí está el acróstico, chamba para Boy, por eso ya tienes chamba en Veracruz. Lo cual, obviamente, no era cierto, era simplemente un juego entre nosotros, como muchos que tuvimos. Conforme vaya recordando, conforme vaya yo teniendo la capacidad de mencionar algunas otras anécdotas con el gran Tomás Boy, así iré haciéndolo, porque queda Tomás Boy inscrito, por supuesto, en la historia del fútbol mexicano como uno de los grandes jugadores, pero que ha inscrito también como uno de los más grandes amigos que a mí me dio el fútbol. Gracias.